Reiteramos la más cordial bienvenida a todos nuestros fieles oyentes que ya están con nosotros, agradecidos con Dios, porque una vez más nos da la oportunidad de estar con la familia radial. Hoy estamos a martes 9 de mayo del año 2023 y nos encontramos desde la ciudad de Las Arenas en Puerto Armuelles, Panamá, transmitiendo a través de Soldados de la Cruz de Cristo Radio. Bienvenidos una vez más y agradecidos con cada uno de nuestros fieles oyentes. Vamos entonces a iniciar con la oración de inicio para así emprender nuestro viaje acompañando a Nehemiah, gran siervo del Señor. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad y de inmensa misericordia, delante de tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos, Señor, y te exaltamos, porque tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Ayúdanos cada día a abrazar tus promesas, a anclar nuestra fe en ti. Padre bueno, perdona nuestros pecados, faltas, errores cometidos. Señor, sabemos que delante de ti no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en acciones, pecamos, Señor, en palabras que ofende tu espíritu de gracia en nuestras vidas. Ayúdanos a corregir, ayúdanos a cambiar, transforma nuestro carácter, nuestro temperamento, y que podamos reflejar ese amor que hemos conocido contigo, Señor. Te pedimos en este programa que tú seas nuestro principal invitado, Señor. Que tu espíritu pueda infundir ese temor en nuestros corazones para poner por obra tu palabra, Señor. Que tú puedas en nosotros formar ese temple, ese hombre, esa mujer de Dios, que pueda guiarse por tu palabra que es perfecta, Señor. Es lámpara a nuestros pies, por lo cual nos permite avanzar sin temor a tropezar, porque tu palabra nos ilumina y nos guía por ese sendero de paz. Bendice, oh Dios, cada uno de los hermanos que ya está conectado desde los distintos países, cada hogar que abre sus puertas cada día para escuchar de tu palabra. Bendice, Señor, fortaléceles, prosperales, guárdales, corrígele, Señor. Permite que cada niño, cada joven, cada anciano, cada enfermo, Señor, pueda hallar en ti esa paz que solamente tú la puedes dar. Guíanos a toda verdad y a toda justicia, Señor. Quédate en medio nuestro, en el nombre poderoso de Jesús. Te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Amén. Bueno, vamos entonces a ponernos nuestros cinturones para emprender este majestuoso viaje por las Sagradas Escrituras. Y precisamente hoy vamos entonces a leer lo que son los capítulos 8, 9 y 10. del libro de Neemías, maravillosos capítulos, preciosas historias que nos revelan grandezas para poner por obra en nuestras vidas. Escuchemos el capítulo 9, perdón, el capítulo 8. Neemías capítulo 8 Y juntóse todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Monsés, la cual mandó Jehová a Israel. Y Esdras el sacerdote trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todo entendido para escuchar el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y entendidos. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y Esdras el escriba estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matitías y Sema y Anías y Urias e Isías y Maasías a su mano derecha. Y a su mano izquierda, Pedahía, Misael y Malquías y Azum y Azdevena, Zacarías y Mesuyam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo. Porque estaba más alto que todo el pueblo. Y como lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, Amén, Amén. Alzando sus manos y humillaronse y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y Jesuá, Iván y Serebías, Jamil, Acú, Sabetay, Odías, Macías, Celita, Azarías, Josabet, Anán, Pelahía, Levitas. Hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Neemías el Tirzata y el sacerdote Esdras, Escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entrisezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Dijoles luego, Id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen prevenido, porque Día santo es a nuestro Señor, y no os entrisezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo, Callad, que es Día santo, y no os entrisezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a enviar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Y el día siguiente se juntaron los príncipes de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras, Escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en cabañas en la solemnidad del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, Salid al monte, y traed ramos de oliva, y ramos de pino, y ramos de arrayán, y ramos de palmas, y ramos de todo árbol espeso, para hacer cabañas como está escrito. Salió pues el pueblo, y trajeron, e hiciéronse cabañas, cada uno sobre su terrado, y en sus patios, y en los patios de la casa de Dios, y en la plaza de la puerta de las aguas, y en la plaza de las puertas de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad, hicieron cabañas, y en cabañas habitaron. Porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo grande alegría, y leyó Estras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el postrero, e hicieron la solemnidad por siete días, y al octavo día, congregación según el rito. ¡Gracias! Bueno, tenemos entonces la lectura del capítulo ocho, donde entra en acción Estras el sacerdote y escriba. ¿Y qué unión, qué trabajo más fino realizaron estos varones de Dios? Esdra, en conjunto, a la par con Neemías, el gobernador de entonces de Judá. Dice que en el séptimo mes, los hijos de Israel estaban allí, ya instalados en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo de una manera masiva, así como un solo hombre, en la plaza que estaba delante de las puertas de las aguas. Y entonces enviaron a Estras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la que Jehová le había dado a la nación de Israel. Y entra entonces en acción Estras al traer el libro de la ley y colocarla delante de la congregación. Dice que así, hombres como mujeres y todos los que tenían la capacidad de entender, fueron convocados. Y el primer día del mes séptimo, entonces, fueron abiertos los libros de la ley, y se leyó delante de toda la congregación, desde la salida del sol hasta el mediodía. Estaban todos presentes, hombres, mujeres y todo el pueblo atentos. Qué manera de describir de qué condición estaba el pueblo. Estaban unánimes escuchando la palabra del Señor. Y Estras estaba allí sobre un púlpito de madera que habían hecho para eso. Y junto a él estaban Matatías, Semas, Anías, Urias, Ielsías, Masías. Estaban a su mano derecha. Y a su mano izquierda nos detalla que estaba Pedahías, Misael, Malquías, Azum, Asbadana, Zacarías y Mesuyán. Qué manera de buscar la presencia de Dios a través del conocimiento. Ellos estaban allí convocados para poder entender la voluntad de Jehová que requería ver en su pueblo. Allí estaban discerniendo, percibiendo, considerando para que ellos pudieran entonces a través de la capacidad que Dios nos ha dado a los seres humanos poder discernir, poder tomar en consideración, apreciar la palabra de Dios y así poderla vivificar en sus vidas. Este pasaje nos muestra un avivamiento espiritual para que el pueblo entonces pudiera considerar dónde había estado su pecado y de qué manera podía enmendarlo. Porque de no hacerlo, pues volvería a caer en el mismo error. Estras, pues, abrió el libro a ojos de todo el pueblo. Todo el pueblo consideró que lo que se estaba leyendo era la ley de Jehová. Aquella que fue entregada al pueblo por manos de aquel gran profeta Moisés. Y Estras estaba ubicado en un punto más alto. De modo que así todo el pueblo lo pudiera observar. Y cuando él abrió el libro, nos dice que todo el pueblo estaba sumamente atento a inquirir en la palabra de Dios. Y Estras, como sacerdote, pues, pronuncia la bendición al pueblo. Pronuncia la bendición delante de todo el pueblo. Y todo el pueblo respondió al expresar en la bendición y al decir que Jehová es Dios grande. Todo el pueblo a una voz expresaron amén, amén. Alzaron sus manos y se humillaron y adoraron a Dios, inclinándose los hombres, todos los que estaban allí convocados. Se inclinaron a tierra como manera de reverenciar, de rendirse en adoración, en sujeción a Dios. Qué manera el pueblo, ¿verdad?, de tener su corazón apercibido, para escuchar, para vivir conforme a lo que el Señor les había dejado como herencia. La ley de Jehová. Y él mismo le hacía referencia que ningún otro pueblo de la faz de la tierra tenía un Dios como el Dios de Israel. Ningún otro pueblo de la tierra había recibido mandamientos como Jehová se los había dado a su pueblo. Y todas estas cosas, traerlas a la memoria, por supuesto que trae mucha bendición, también compromiso, porque de esto se trata. Cuando hay un pacto, hay comprometidas dos partes. El pueblo estaba comprometido a amar a Jehová a través de su obediencia, a través de seguir la ruta que el Señor les ha trazado como pueblo único, singular, como su especial tesoro. Y Jehová, pues, siempre permanecería a su lado, porque de eso no había duda, que Dios cumple con su palabra. Y era algo notorio, porque todo el libro se leía de modo que la ley de Dios se mostró claramente y le ponían sentido, de modo que ellos estaban entendiendo la lectura. Qué manera, ¿verdad? Esto fue algo, esto fue un acto sumamente hermoso, porque sabemos que el Espíritu de Dios es el que nos capacita. Y había una disposición por parte del pueblo de Dios a tomar en su corazón la manera de vivir como Dios lo había prescrito. Entonces, esto que el Señor nos está regalando en este capítulo, nos da a entender cómo Dios quiere hacer en nosotros, pues, esa obra maravillosa, esa obra que transforma. Pero, ¿cuál es el canal principal con el cual se puede obtener ese modo? Pues, a través de la palabra de Dios, no hay otro camino corto, no hay un sendero, no hay otra forma. Es a través de la palabra de Dios que el Señor revela su voluntad y edifica, transforma, convierte al hombre de su maldad. Y de esta manera vemos cómo este hombre, usado por Dios, Esdras, el sacerdote, comprometido con guiar al pueblo. Porque lo habíamos dicho cuando estábamos leyendo el libro de Esdras. Este hombre nos revela la palabra que él procuró inquirir en la ley de Jehová. Procuró entenderla para ponerla por obra y de esa manera poderla enseñar. Y eso, por supuesto, que facilita el proceso de enseñanza. Cuando lo que usted dice en la teoría lo vive en su vida, pues, por supuesto que se hace mucho más efectivo. Y esto ayudó grandemente al pueblo. Porque vieron en Esdras, vieron en Enemía, hombres de Dios. Hombres que pudieron mostrar su fe a través de su vida santa, pía temerosa a Dios. Entonces, estos hombres, es que Dios todo lo va abordando, lo va, Dios todo lo va tejiendo de una manera especial. Estos hombres al ser contemporáneos, al tener esa necesidad de que el pueblo de Dios fuese restaurado, fuese dignificado. Ellos hicieron un equipo extraordinario. Ellos trabajaron de una manera tan efectiva que hubo un avivamiento, un mover especial en esa llegada de Babilonia hasta Jerusalén. Entonces, vemos los resultados. Vemos los resultados de un pueblo que efectivamente estaba dispuesto a tomar en consideración las enseñanzas dadas por este hombre de Dios. Y nos dice que Neemías, el gobernador, porque aquí se hace mención también de otro Neemías, pero no es Neemías, el gobernador. Neemías, el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y todos los levitas hacían entender al pueblo. Y dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no se entristezcáis, no lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Y esto nos da a entender cómo esa palabra penetró en su alma, en su corazón. Esto sucedió así como lo que experimentó Josías cuando le fue leída la ley de Jehová. Que su corazón se enterneció y lloró y sufrió y se compungió, se compungió todos estos sentimientos encontrados. Algo así pasó, pero en esta oportunidad, en el corazón del pueblo, al entender cuál era la demanda de su Dios. Al entender que lo que ellos habían experimentado en esos años de cautiverio había sido el incumplimiento por parte de los reyes, por parte de los sacerdotes, por parte de los levitas, por parte del pueblo, en haber echado tras sus espaldas la ley de Jehová. Y todo eso causó en ellos ese sentir de humillación. Y por supuesto, esto trae restauración. Porque arrepentimiento no es solamente llorar. Arrepentimiento implica cambiar. Eso es lo que realmente confirma que ha llegado el arrepentimiento a tu vida. Y cuando recibimos el perdón de Dios, entonces nuestra vida da un giro que dejemos la vieja forma de vivir. Y entra entonces la manera que Dios quiere que sus hijos tengamos. Entonces esto fue algo impactante en el pueblo de Jerusalén. Todo este acontecimiento que se llevó a cabo. Y cuando ellos estaban con ese sentimiento de tristeza, de agonía, quizás Dios les permitió a ellos entender. Les abrió el entendimiento y puso a su alcance personas capacitadas por Dios para enseñar con claridad. Qué importante, verdad, con claridad, cuál es la verdadera manera de agradar a Dios. Y lo conocemos a través de su santa y bendita palabra. Y él les hace una recomendación preciosísima. Y le dice, vayan, coman, vivan tranquilos. Y envíen porciones, compartan a aquellos que no tienen nada preparado. Porque hoy es día santo. Esta reunión se hizo entonces en el día del Señor. Y no estén tristes. Porque hoy es el día santo a nuestro Dios. No estén tristes, Kai. Y esa expresión tan conocida, verdad, que hemos escuchado por tanto tiempo en los púlpitos y en las programaciones. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, qué manera de motivar al pueblo. Ya no. Ya ese día de tinieblas pasó. Ha llegado la luz del Señor. Entonces, ya no estén tristes. Gócense. Porque ese gozo que Dios nos da es nuestra fortaleza. Y es ese gozo que perdura en el alma de aquel que se ha reconciliado con su Hacedor. Entonces, los levitas hacían callar a todo el pueblo. Y les decía, miren, cállense. No lloren. Es día santo. No se entristezcan. Ya no. No echen ya ese dolor. Vamos a dejar eso a un lado. Y vamos a celebrar que el Señor nos ha restaurado. Allí es donde está nuestra fortaleza. En ese gozo de vernos perdonados. Restaurados. Consolados. Maravillosa manera, Dios, de hablar y de instruir a su pueblo. A tal punto que todo el pueblo sí abrazó el consejo que se le dio y se fue a comer y a beber. Y dieron obsequios. Dieron porciones. Dieron comida. Aquellos que no habían preparado. Porque era el día del Señor. Y se fueron a gozar con muy grande alegría porque ellos habían entendido las palabras que se les había enseñado. Qué manera, verdad, este capítulo como nos motiva a saber que la enseñanza bien impartida produce frutos sumamente gratos a la presencia de Dios. Todos entendieron su condición, lloraron, oraron y a la vez también festejaron que el Señor les había dado esta oportunidad de inquirir en su santa y bendita palabra. Y se celebran entonces las fiestas de los tabernáculos. Al día siguiente ya se reunieron todas las cabezas de las familias que estaban en el pueblo, los sacerdotes y los levitas. Y por supuesto, Esdras, él escriba, para entender la palabra de la ley. Y hallaron escrito entonces que había mandado por mano de Moisés que debían habitar los hijos de Israel en tabernáculos en las fiestas solemnes en el mes séptimo. Lo que se llama como las fiestas de las cabañas o tabernáculos. Y que se hiciese saber. Y efectivamente esto fue una gran celebración para todo el pueblo. A tal punto que hicieron saber, pregonaron por todas las ciudades y por Jerusalén. Y les decían, salgan, busquen montes, busquen ramas de olivo, olivo silvestre, arrayán, palmeras, todo árbol frondoso. Para que hagan entonces los tabernáculos tal cual los ha ordenado el Señor. Y así lo hicieron. El pueblo estaba tan pero tan claro en lo que se le estaba enseñando. Que inmediatamente salieron y trajeron ramas e hicieron los tabernáculos. Cada uno, cada familia sobre su terrado los elaboraron o en sus patios. Allí en el patio de la casa de Dios también los hicieron en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación, mire qué manera, que volvió de la cautividad, hizo sus tabernáculos, hizo sus tiendas de palmas, de árbol frondosos. Y allí estuvieron entonces, porque hace la aclaración, desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta este día que habían regresado del cautiverio, que ya estaban allí en Jerusalén. Ellos no habían hecho así, tal cual Jehová había mandado a su pueblo. Y hubo tanta alegría por parte del pueblo al sentir que estaban haciendo la voluntad de Dios, que estaban recreando su alma en esta celebración. Hubo tal gozo, hubo ese sentir, esos corazones vibrando a través de la obediencia por su palabra. Y Edra, él les leyó el libro de la ley cada día. Una de las maneras de mantener al pueblo intacto en su fe es que cada día, miren esta manera que nos revela el libro de Neemías. Estras leyó el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último día de esta celebración. Ellos hicieron esta fiesta solemne por los siete días, como está establecido en el libro de la ley. Y al octavo día, pues fue una solemne asamblea, cumpliendo así lo que el Señor instruyó a su pueblo. Escrito en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, en Levítico, capítulo 23 y en números 29. Todo esto no fue nada más que poner por obra aquello que el Señor les había ordenado. Y se regocijó el pueblo en hacer la voluntad del Señor. Eso es lo que pasa en el corazón del creyente cuando entiende la ley de Jehová y cuando se deleita en obedecerla. Hay un gozo, hay un gozo, hay un gozo porque sabe que él está obedeciendo a su Hacedor. Y ese gozo nos mantiene firmes ante cualquier adversidad que se pueda presentar. Así que seguimos avanzando entonces en el libro de Neemías. En esta oportunidad seguimos avanzando en el capítulo 9. Escuchemos. Neemías capítulo 9 Y el día veinticuatro del mismo mes se juntaron los hijos de Israel en ayuno y con sacos y tierra sobre sí. Y había se ya apartado la simiente de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron en el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día. Y la cuarta parte confesaron y adoraron a Jehová su Dios. Levantaronse luego sobre la grada de los levitas, Jesuá, Ibuli, Cerebías, Tani, Catmiel, Sebanías, Tani y Kenani. Y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas, Jesuá, Tani, Tani, Osapnias, Cerebías, Odaías, Sebanías y Ketahía. Levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde el siglo hasta el siglo. Y bendigan el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú, oh Jehová, eres solo. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos y toda su milicia. La tierra y todo lo que está en él. Los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adora. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abram y lo sacaste de Ur de los Caldeos y pusistele el nombre Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste con él alianza para darle la tierra del cananeo, del eteo y del amorreo y del pereceo y del jebuceo y del jereceo. Para darla a su cimiento y cumpliste tu palabra porque eres justo. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el flamor de ellos en el mar Bermejo. Y diste señales y maravillas en Faraón y en todos sus siervos y en todo el pueblo de su tierra. Porque sabías que habían hecho soberbiamente contra ellos e hiciste el nombre grande como este día. Y dividiste la mar delante de ellos y pasaron por medio de ella en seco. Y a sus perseguidores echaste en los profundos como una piedra en grandes aguas. Y con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo. Y diste les cuisos rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Y notificaste les el sábado tuyo santo. Y les prescribiste por mano de Moisés tu siervo, mandamientos y estatutos y ley. Y diste les pan del cielo en su hambre. Y en su sed les sacaste aguas de la piedra. Y diste les que entrasen a poseer la tierra, por la cual alzaste tu mano y que se las habías de dar. Mas ellos y nuestros padres hicieron soberbiamente y endurecieron su serviz y no escucharon tus mandamientos. Y no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Tantes endurecieron su serviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidum. Tú, Empero, eres Dios de perdones, clemente y piadoso, tardo para la ira y de mucha misericordia que no los dejaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, Este es tu Dios que te hizo subir de Egipto y cometieron grandes abominaciones. Tú, con todo, por tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni la columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por el cual habían ido. Y diste tu espíritu bueno para enseñarlos, y no retiraste tu maná de su boca ni agua les diste en su sed. Y sustentaste los cuarenta años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus residuos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Y diste les reinos y pueblos, y los distribuiste por cantones. Y poseyeron la tierra de Zeón, y la tierra del rey Esbón, y la tierra de Ob, rey de Bazán. Y multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y metístelos en la tierra, de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos a los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes y a los pueblos de la tierra, para que hiciesen de ellos a su voluntad. Y tomaron ciudades fortalecidas y tierra pingüe, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles de comer, y comieron, y hartaronse, y engrosaronse, y deleitaronse en tu grande bondad. Empero te irritaron, y rebelaronse contra ti, y echaron tu ley tras tus espaldas, y mataron tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Y entregástenlos en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron, y en el tiempo de su tribulación, clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tus muchas miseraciones, les dabas salvadores, que los salvasen de mano de sus enemigos. Mas en teniendo reposo, se volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los dejaste en mano de sus enemigos, que se enseñorearon de ellos, pero convertidos clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus miseraciones muchas veces los libraste, y protestasteles que se volviesen a tu ley. Mas ellos hicieron soberbiamente, y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Y dieron hombro repentente, y endurecieron su cerviz, y no escucharon. Y alargaste sobre ellos muchos años, y protestásteles con tu espíritu por mano de tu profeta. Mas no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Pero por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los dejaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, terrible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el trabajo que nos ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, y a nuestros profetas, y a nuestros padres, y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta ese día. Tú, empero, eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho. Mas nosotros hemos hecho lo malo, y nuestros reyes, nuestros príncipes, y nuestros sacerdotes, y nuestros padres, no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos, y a tus testimonios, con que les protestabas. Y ellos en su reino, y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y pingüe, que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy, somos siervos, y en los aquí, siervos en la tierra, que diste a nuestros padres, para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto, para los reyes que has puesto sobre nosotros, por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos, y sobre nuestras bestias, conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. A causa de todo eso, nosotros hacemos fiel alianza, y la escribimos, signada de nuestros príncipes, de nuestros levitas, y de nuestros sacerdotes. Bueno, gracias a Dios, este capítulo creo que estamos bastante relacionados, porque hace algunos años, se tomaba también para la lectura, en el día santo, en el programa de la mañana. Y de verdad que, este capítulo nos conmueve, al leer este resumen, de verdad, que podemos decir que, esto que se expresa, en estos, 38 versículos, son sumamente, un extracto, de lo que había sucedido, con el pueblo de Israel, hasta la presente fecha. Y es impresionante, como estos hombres, porque, fueron los levitas, los que, comunicaron al pueblo, este resumen histórico. Y me hace mucho recordar, porque ellos inician, desde, desde el llamado de Abraham. Abraham. Ellos inician, desde que, Jehová escogió a Abraham, cuando lo sacó de Ur de los Caldeos, y le colocó el nombre de Abraham. Me hace recordar mucho, a lo que, expresó, aquel mártir, Esteban. Precisamente, cuando, lo toman, para, apedrearlo, él comienza, a relatar, desde, desde, desde Abraham. Y le hace un resumen, también, bastante, amplio, y muy lindo, muy bien, delineado. Y, es muy parecido a esto, lo que se lee, en este capítulo. Y, qué manera, qué manera Dios, de, de preparar, a su pueblo, para poder, instruir, a todas, estas generaciones, de modo, de que estuviesen, muy claro, en la condición, en su situación, cómo evitar. Y, es verdad, lo que, hay un dicho, que, que reza, que aquellos, que no conocen, su historia, están condenados, a repetirlos, a repetir, los errores, que, que se hubiesen cometido, en el pasado. Y, de esto se trata, cuando nosotros, estamos al tanto, al corriente, de las situaciones, pasadas, podemos, a través, de la sabiduría, y la prudencia, de Dios, evitar, caer, en los mismos, errores. Y, esto estaban haciendo, estos hombres, llenos del Espíritu, de Dios, nos detalla, en este capítulo, que, el pueblo, confiesa, sus pecados. El día, 24 del mismo mes, se reunieron, los hijos de Israel, en ayuno, y con cilicio, y tierra sobre, ellos, estaban conscientes, que ellos, habían, pecado, ante Dios, y por eso, su humillación, la, revelaban ellos, con la manera, de vestirse, en su condición, y afligiendo, su, su vida, a través del ayuno, reconociendo, que debían, acercarse, nuevamente, a Dios, postrados, en humillación. Y, ya, ellos, habían apartado, de su linaje, a los extranjeros, que habían, unido, las vidas, y habían, de hecho, tenido, descendientes, con hombres, o mujeres, de otras naciones. Si habías realizado, esta depuración, recordando, lo que el Señor, les había ordenado, porque esto, no fue capricho, de Esdras, esto, no fue capricho, de Neemías, esto, está descrito, en la ley de Jehová, que ellos, no debían, emparentarse, con ningún, linaje, de afuera, y Jehová, no, no se lo impuso, les explicó, no vas a darle, tu hija, ni vas a permitir, que tu hijo, tome, mujeres, extranjeras, porque van, a pervertir, su corazón, porque van a hacerles, causa de pecado, y el Señor, que conoce, nuestra conducta, el Señor, que nos formó, y conoce, cuál es nuestra manera, de ser, nos previene, para no cometer, equivocaciones, para no errar, y eso es lo lindo, de servirle a Dios, que Dios, no es un Dios, déspota, que es así, porque es así, no, el Señor, en su amor, en su ternura, nos da, a conocer, su verdad, pero nos detalla, el por qué, no debemos hacerlo, y eso ha sido, desde el principio, de la creación, del mundo, él, le dio las instrucciones, claras, a Adán, no vayas a comer, de ese fruto, porque si tú comes, vas a morir, entonces, no fue que le dijo, no vas a comer, y punto, ya, el Señor, en su amor, el Señor, es nuestro pedagogo, nuestro, nuestro maestro, él nos enseña, con qué exactitud, con qué pulcritud, pero si nosotros, no preparamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestras manos, para hacer con cuidado, lo que él nos ordena, entonces, vienen nuestros, fracasos espirituales, porque el manual, de instrucciones, la tenemos, al alcance, que es, su santa y bendita palabra, entonces, eso sucede, cuando nosotros, nos creemos sabios, en nuestra propia opinión, y estos hombres, se ponen en pie, allí, en su lugar, y leen el libro, de la ley de Jehová, la cuarta, a la cuarta, haciendo la cuarta, parte del día, estas personas, entonces, son convocadas, estaban en ayuno, estaban vestidos, de saco, de silicio, habían entendido, que necesitaban, renovar, pactos con Dios, y ellos allí, precisamente, en esa condición, confiesan sus pecados, y se rinden, en adoración, a Dios, y entonces, se levantan allí, sobre la grada, estos levitas, y detalla, que los levitas, Jesúa, Catemiel, Bani, Abzabdías, Serebías, Odías, y Sebanías, y Petahías, les dicen, levantaos, ellos se habían postrado, y se levantaos, bendecida Jehová, vuestro Dios, desde los siglos, hasta los siglos, es decir, desde la eternidad, hasta la eternidad, y bendigas, el nombre tuyo, glorioso, y alto, sobre toda bendición, y alabanza, y comienzan, comienzan estos hombres, a proclamar, a hacer un resumen, de todos los acontecimientos, que habían experimentado, como pueblo, comienza, adorando a Dios, encabezando, esta proclama, con alabanza, reconociendo, al Dios, que ellos, servían, tú solo, tú solo eres, Jehová, tú hiciste los cielos, y los cielos, de los cielos, con todo, su ejército, la tierra, y todo lo que está, en ella, los mares, y todo lo que hay, en ellos, y tú, vivificas, todas estas cosas, y los ejércitos, de los cielos, te adoran, una manera, un cántico, de exaltación, a nuestro amado Dios, reconociendo, su grandeza, reconociendo, su majestuosa, obra, como es, la creación, que Dios, hizo, y, lo mejor aún, todo su grandeza, todo esto, adora, rinde, en culto, y adoración, a Dios, y comienza, entonces, esta maravillosa, este, este maravilloso discurso, al decir, al pueblo, que, señor, tú, escogiste a Abraham, y lo sacaste de Ur, de los caldeos, y le pusiste por nombre, Abraham, y va detallando, la manera, en que el señor, vio a Abraham, lo halló fiel, su corazón, lo halló fiel, delante del señor, e hizo un pacto, con él, de darle la tierra, del cananeo, de todos estos pueblos, que estaban reunidos, en la tierra, a la cual, poseería, la generación, de Abraham, y tú, se la darías, a su descendencia, y aquí, habla, una gran, tanta verdad, y tú, cumpliste, tu palabra, señor, porque eres, justo, y miraste, la aflicción, de nuestros padres, en Egipto, y tú, oíste, el clamor, de ellos, allí, cuando estaban, frente al mar rojo, e hiciste, tantas señales, y maravillas, contra Faraón, contra todos, sus siervos, y contra todo, el pueblo, de su tierra, porque ellos, habían actuado, soberbiamente, y te hiciste, a través, de estos milagros, y prodigios, te hiciste, un nombre, grande, como este día, miren, qué manera, estos levitas, de poder, comunicar, la historia, del pueblo, de Israel, y no solamente eso, sino que dividiste, el mar, delante de ellos, y ellos pudieron, pasar en seco, y aquellos, que los estaban, persiguiendo, fueron sumergidos, en las profundidades, de la mar, como piedras, profundas, de agua, les recuerda, de qué manera, el señor, los guió, esos 40 días, por 40 años, por el desierto, a través, de una nube, que los guiaban, el día, para protegerlos, de las altas, temperaturas, del calor, y serles sombra, y los guiaba, esa columna, de fuego, de noche, para darles, ese calorcito, porque, las noches, en los desiertos, son sumamente fríos, y qué manera, Dios, de ser propicio, acuerdo a su necesidad, les alumbrabas, el camino, por donde ellos, debían caminar, y después, de estos, grandes acontecimientos, el desciende, sobre el monte, Sinaí, y les hablaste, desde el cielo, y le diste, estos juicios, rectos, como son las leyes, del señor, aquí los dice, son verdaderas, en este versículo 13, describe, los mandamientos, del señor, son verdaderos, son buenos, los mandamientos, de Dios, sus estatutos, estas reglas escritas, que son límites, que es un pronunciamiento, para que, nosotros podamos, con diligencia, caminar, sin temor, a tropezar, y esas ordenanzas, que le entregaste, a tu pueblo, y le entregaste, este día de reposo, que es santo, para ti, el día de reposo, es para ti señor, para dedicarnos, a ti, por mano, de Moisés, tu siervo, y le prescribiste, todos estos mandamientos, y estatutos, y le diste, este pan, del cielo, en su hambre, y no solamente, te gozaste, alimentándolo, sino saciando, su sed, con el agua, que sacaste, de la peña, y le diste, esa orden, que entraran, y poseyeran, esa tierra, la cual, tú le habías jurado, aquel hombre fiel, verdad, y nos detalla, este, esta, este discurso, como, ellos fueron, soberbios, endurecieron, su servicio, y no escucharon, el mandamiento, del señor, no lo quisieron, oír, ni siquiera, se habían acordado, de las maravillas, que el señor, había hecho, con su pueblo, antes, ellos pensaron, en volver, a Egipto, y buscaron, poner caudillo, para regresar, a la servidumbre, y hace el paréntesis, este, esta historia, cuando dice, pero tú eres, tan misericordioso, tú que perdonas, eres clemente, eres tardo, para irarte, y con tu grande, misericordia, no los abandonaste, además de esto, señor, cuando ellos hicieron, para sí, un becerro, de fundición, y proclamaron, que este, era su dios, el que les había, hecho subir, de Egipto, y cometieron, esta grande, abominación, tú, con todo, por tus, muchas misericordias, no los abandonaste, en el desierto, aún así, persistió, la columna, guiándolos, en el día, y la columna, de fuego, en la noche, qué manera, de, de relatar, si ustedes, se sientan a pensar, cómo estos hombres, llenos del Espíritu, de Dios, conmueve, con este resumen, de la historia, del pueblo, de Dios, qué manera, ellos, de hacerles, entender, que la historia, habla, la historia, no se puede, tergiversar, y que ellos, estaban llamados, a obedecer, por amor a Dios, reconociendo, las grandezas, del Señor, y su inmensa, misericordia, que había tenido, con ellos, y es verdad, nosotros, nos sentamos, a meditar, hermanos, y pueblos, más numerosos, más fuertes, que Israel, hoy en día, son historias, pero ahí está, como evidencia, clara, de la existencia, de Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Israel, y por su misericordia, el Dios nuestro, entonces, este capítulo, que les digo, estamos bastante relacionados, porque, se leía, con frecuencia, en los sábados, y nos recordaba, cuánto, Dios, ha amado, a su pueblo, porque les envió, el buen espíritu, para enseñarles, y no retiró, ese pan, del cielo, de su boca, y seguía, suministrándole, agua, para saciar, su sed, y así, lo hizo, durante cuarenta años, de ninguna cosa, tuvieron necesidad, sus vestidos, no se envejecieron, y sus pies, tampoco se hincharon, no se apoyaron, sus pies, con todo, y estos cuarenta años, que estuvieron, guiando, por Dios, en el desierto, antes, el señor, se complació, en darles, reinos, y pueblos, y repartirlos, por distritos, para que ellos, poseyeran, la tierra, de estos reyes, que fueron, más poderosos, y más numerosos, que estas almas, que salieron, de Egipto, les dio, la tierra, de Seón, la tierra, de Esbón, y la tierra, de Og, rey de Bazán, que fueron poseídas, por las tribus, de Rubén, la tribu, de Gad, y media tribu, de Manasés, los que estaban, antes, de cruzar, el río Jordán, todas estas tierras, las poseyeron, ellos, una vez, que vencieron, estos reyes, y los llevó, a esa tierra, que les había prometido, Abraham, esa tierra, donde moran, donde el señor, les había dado, como la tierra, prometida, donde fluye, leche, y miel, y qué lindo, cuando dice, ellos poseyeron, la tierra, y humillaste, delante, del pueblo de Israel, a todos estos moradores, a los cananeos, porque los entregaste, en su mano, fue la mano de Dios, a la que peleó, por el ejército, de Israel, qué hermoso, de verdad, que este capítulo, es tan amplio, tiene tantas verdades, es un resumen, es un extracto, es sumamente hermoso, ver como estos levitas, logran condensar, en pocos versículos, los acontecimientos, que experimentaron, este pueblo, hasta llevarlos, a la actualidad, y fíjense, como les dice, ustedes tomaron, ciudades, fortificadas, tierra fértil, heredades, de casas llenas, de todo bien, encontramos, cisternas hechas, viñas, olivares, y tantos árboles frutales, y comieron, y se saciaron, y se deleitaron, en la gran bondad, de Dios, pero ustedes, provocaron a ira, se rebelaron, contra Dios, ¿por qué? porque echaron, tras sus espaldas, la ley de Jehová, y mataron, a sus profetas, que les protestaban, siempre, y les instaba, que se convirtieran, al Señor, e hicieron, tan grande, abominaciones, miren, qué manera, y todo esto, por supuesto, que esto se corrobora, con todos los libros, que se han leído, y ellos, entonces, al hacer esto, el Señor, permite, que ellos, caigan, en manos, de sus enemigos, de sus enemigos, para que fuesen, afligidos, pero, ¿qué sucedía? que en el tiempo, de la tribulación, clamaban a Dios, y Dios, en su amor, los escuchaba, desde el cielo, los oía, y según su grande misericordia, les enviaba libertadores, aquí está haciendo el resumen, de la época, de los jueces, y les enviaba, esos libertadores, que los libraban, de la mano, de sus enemigos, pero, una vez, que se sentían, tranquilos, volvían a hacer lo malo, y abandonaban, nuevamente, a su Dios, y así, lo hicieron, y clamaban otra vez, y tú, desde los cielos, tú los oías, y según tu gran misericordia, muchas veces, los libraste, qué manera, de recordarles, los amonestabas, les decía, que se volvieran, a tu ley, pero ellos, se llenaban, de soberbia, y no oían tus mandamientos, sino que pecaban, cada día, haciendo, lo que tú, les pediste, que no hicieron, se rebelaron, endurecieron, su serviz, no escucharon, cuántos años, los soportaste, y les testificaste, con tu espíritu, por medio, de sus profetas, nunca faltaron, profetas, en el pueblo, de Dios, el Señor, ama tanto, a sus hijos, que envía, a sus mensajeros, para corroborarnos, para exhortarnos, para corregirnos, pero el pueblo, lamentablemente, ensobervecía, su corazón, y no escuchaba, la voz de Dios, y a pesar de todo, con su mucho amor, el Señor, no los consumió, ni los desamparó, porque Él es grande, y clemente, y le dice el Señor, ahora, pues Señor, vuelve a resaltar, tú que eres grande, fuerte, temible, y que guardas el pacto, y las misericordias, no se ha tenido, en poco delante de ti, todo este sufrimiento, que nos ha alcanzado, y allí entran, nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes, nuestros profetas, porque tú eres, un Dios bueno, y justo, y todas estas cosas, que han acontecido, ha sido, porque no pusieron, por obra tu ley, ni atendieron, a tus mandamientos, y a tus testimonios, con que les amonestabas, y ellos en su reino, y en tu mucho bien, que le diste, pues en esta tierra, fértil, espaciosa, que le entregaste, no te sirvieron, ni se convirtieron, de sus manos, de sus malas obras, y se avergüenzan, y extienden, el corazón, y le dicen, bueno, aquí estamos Señor, hoy, somos siervos, enos aquí, enos aquí, hoy, siervos en la tierra, que diste, a nuestros padres, y efectivamente, lo que están diciendo, ellos tenían, que entregarle cuenta, a los reyes de Persia, porque estaban subyugados, y a causa, de todas esas cosas, que nos ha tocado vivir, se multiplica, su fruto, para los reyes, que has puesto, sobre nosotros, por nuestros pecados, y ellos se enseñorean, sobre nuestros cuerpos, y sobre nuestros granados, conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia, miren que manera, a causa pues, de todas estas cosas, hacemos, una fiel promesa, y las vamos a escribir, firmada por nuestros príncipes, y por nuestros levitas, y por nuestros sacerdotes, y se hace entonces, oficialmente, un contrato, de fidelidad, algo así, como un desposorio, algo así, como, vamos, ahora sí, hemos reconocido, todos nuestros errores, y a través de la historia, podemos confirmar, que hemos estado, en esta terrible situación, gracias, a nuestras desobediencias, y a nuestros continuos, desaciertos, al no escuchar tu voz, ni hacer tu voluntad, que les parece, qué manera, de estos hombres, levantarse, para tomar en consideración, que habían pecado, y que iban a corregir, este mal, haciendo un pacto, de lealtad, Neemías capítulo 10, y los que firmaron, fueron, Neemías el Tirzata, hijo de Acalías, y Cedecías, Seraías, Azarías, Jeremías, Pasur, Amarías, Malquías, Atos, Sebanías, Mayush, Arim, Meremot, Obadías, Daniel, Ginetón, Barush, Mesuyam, Abías, Miamín, Masías, Biljai, Semeías, estos sacerdotes, y Levitas, Jesúa, hijo de Asanías, Minui, de los hijos de Enadad, Catmiel, y sus hermanos, Sebanías, Odaía, Selita, Pelahías, Anán, Mica, Reob, Azabías, Saku, Serebías, Sebanías, Odaía, Bani, Beninu, Cabezas del Pueblo, Paros, Pat, Moab, Elam, Sato, Bani, Buni, Asgat, Bebai, Adonías, Bigbai, Adín, Ater, Ezequías, Azur, Odaía, Azum, Mesahí, Arib, Anatot, Nebai, Macbías, Mesuyam, Esir, Mesesabel, Sadó, Jaduá, Pelatías, Anán, Anaías, Oseas, Ananías, Azú, Loes, Pilja, Sobek, Reúm, Asabna, Maseías, Y a hijas, Anán, Anán, Mayush, Harim, Bana, y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, netineos y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todo el que tenía comprensión y discernimiento, adhiriéronse a sus hermanos, sus principales, y vinieron en la protestación y en el juramento de que andarían en la ley de Dios, que fue dada por mano de Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos de Jehová nuestro Señor, y sus juicios y sus estatutos, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías, y comestibles en día de sábado, nada tomaríamos de ellos en sábado, ni en día santificado, y que dejaríamos el año séptimo, con remisión de toda deuda. Impusimonos, además, por ley, el cargo de contribuir, cada año con la tercera parte de un ciclo, para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición, y para la ofrenda continua, y para el holocausto continuo, de los sábados, y de las nuevas lunas, y de las festividades, y para las santificaciones y sacrificios por el pecado, para expiar a Israel, y para toda la obra de la casa de nuestro Dios. Echamos también las suertes, los sacerdotes, los levitas y el pueblo, acerca de la ofrenda de la leña, para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados, cada un año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley, y que cada año traeríamos las primicias de nuestra tierra, y las primicias de todo fruto de todo árbol, a la casa de Jehová. Asimismo, los primogénitos de nuestros hijos, y de nuestras bestias, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas, y de nuestras ovejas, a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios, que traeríamos también las primicias de nuestras masas, y nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, del vino y del aceite, a los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra a los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores, en todas las ciudades, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas, cuando los levitas recibirían el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo, a la casa de nuestro Dios, a las cámaras en la casa del tesoro, porque a las cámaras han de llevar los hijos de Israel, y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y allí estarán los vasos del santuario, y los sacerdotes que ministran, y los porteros, y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Bueno, yo creo que podríamos decir que hasta aquí podríamos cerrar el ciclo de este pueblo que retornó de la cautividad, y diríamos, bueno, se comprometieron tan severamente en ser fieles a Dios, que no se conformaron solamente con pronunciarlo, de manera oral, esto hicieron un documento, redactaron, e incluso firmaron, y están los nombres de los firmantes de este pacto, algo sumamente serio, ¿y quiénes fueron los que firmaron? Bueno, Nehemias, el gobernador, el primerito allí, que estuvo allí atento, como un líder, dando el ejemplo, el primerito allí que firmó el gobernador, y así firmaron todos estos hombres, cabeza de familia, y todo el pueblo, los sacerdotes, los levitas, todo esto, hicieron un compromiso, pues se habían apartado de estos pueblos, y habían vuelto a la ley de Dios, y habían dejado entonces a sus mujeres y sus hijos, todo esto que contaminaba el linaje santo, desecharlo, porque precisamente, por incurrir en el pecado, vino la tragedia al pueblo de Dios, por estos pequeñitos detalles, de repente uno diga, bueno, pero es que eso, y tanto que nos dice la palabra de Dios, esas pequeñas zorras, esas cosas, esos animalitos pequeños, que a veces ni se pueden ver con mucha frecuencia, pero están, esas cositas pequeñas, son las que van a dañar, esa siembra que ha hecho Dios en tu plantillo, ahí, eso, tú no puedes permitir, entonces hay cosas que van minando, que van minando, y el enemigo, como dice por ahí, no necesitas que le abras la puerta, déjale solamente una endijita, algo pequeñito, no, no tienes que abrirle la puerta, déjale una endijita, para que tú veas que por allí se va a filtrar en tu vida, hasta minar tu alma y sacarla para destrucción, porque eso es lo que sencillamente él hace, robar, matar, destruir, todas estas son las funciones que hace, y eso fue lo que pasó con el pueblo de Dios, y hay algo que es notorio, y es que los mandamientos de Dios, sus ordenanzas, todo esto que ha dejado como herencia a su pueblo, es un tesoro para nosotros, y yo les digo, por la misericordia de Dios, el Señor me permitió, alcanzar la unción, y aún estaba estudiando en la universidad, y al principio me daba un poquito de vergüenza, porque usar el tapadito, lo que es la señal de potestad, y para ese entonces, todas las mujeres ungidas, pues debíamos usar medias panties, y eso no era como que uno estuviese usando sandalias, y las sandalias tuviesen medias panties, y eso se veía horrible, y eso era como que motivo de burla, y de verdad que todo eso no me importó, o sea todas esas cosas que no me importó, porque precisamente yo había firmado, cuando decidí entrar a los cultos de espera, la vestimenta que debía usar, una vez que Dios me diera la unción, y yo estuve de acuerdo, yo lo leí y lo firmé, y por eso hago la asociación, porque aquí estos hombres, estas mujeres, el pueblo se comprometió en volver, abrazar los mandamientos de Dios, que el no haberlo hecho, les trajo una experiencia tan dolorosa, como haber sido arrancado de su tierra, haber visto quemar, todo el templo, destruir todos los muros, ellos pudieron ver como Nabucodonosor, arrasó con su construcción, de lo que ellos se gloriaban, y todo eso quedó en escombro y ceniza, y vivir la dura experiencia, de estar en otra tierra, sujetos a reyes paganos, y todo eso se pudo haber evitado, si ellos hubiesen tenido un corazón apercibido, para amar a Dios, y demostrarle el amor a Dios, a través de su obediencia, eso es sencillo, eso es como que usted tiene su esposo, cuando uno se casa, uno firma, ¿verdad? y su esposo tiene otras mujeres, pero le dice que usted la ama, a usted la ama, pero se lo está demostrando, a través de la fidelidad, algo así pasa con nosotros, con Dios, entonces, vuelve y digo, estas cosas nos hacen a nosotros meditar, en lo que es Dios, yo, de verdad que al principio, eso me parecía, pero hermanos, cuando Dios me visitó con su unción, a mí no me importaba, usar medias panties con sandalias, mi tapado, mi manga debajo del codo, para nada, para nada, de hecho, yo tengo dos colores, tengo el color del sol, donde me llega antes del codo, y el del codo, porque tengo entendido, que la mujer debe tener un vestuario diferente, y entonces, hay cosas hermanos, que cuando usted está enamorado de Dios, cuando usted reconoce su mano proveedora, usted no le pesa obedecer, usted se siente agradecido, por ser diferente, porque precisamente el Señor, ha escogido un pueblo singular, que no tiene ninguna semejanza, a otro pueblo, entonces, no me debo avergonzar, en como como, lo que como, como me he visto, en lo que vivo, no, eso no nos debe avergonzar, al contrario, nos debe identificar, y es una manera tan linda, de predicar, que hay un remanente pequeño, que se deleita, en guardar la ley de Dios, que eso, hay tantas, tantas personas, tantas religiones, que, que desechan, la ordenanza de Dios, al decir, bueno, pero, es que Dios, no ve sino el corazón, así que tú te puedes vestir, como tú quieras, o tú puedes comer, lo que tú quieras, porque lo que entra a la boca, no contamina, y digo, que triste, verdad, al Dios al que nosotros servimos, es tan cuidadoso, tan tierno, que se preocupa por sus hijos, en darnos una, señalarnos una comida sana, en señalarnos una manera especial, de vestirnos, en cómo comportarnos, y esto implica tanto, hermano, y usted no se siente un huérfano, porque un huérfano, come lo que consigue en la calle, un huérfano se viste, con los jarapos que consigue, no somos huérfanos, tenemos nuestro padre, que se preocupa, en cada uno, de nuestros detalles, y esto es de, es de, de mostrarlo, con nuestra vida, no sintiéndonos menos, no sintiéndonos anormales, y de verdad les digo, yo, a mí me tocó dos años, en la universidad, asistir como ungida, y, Dios, en su misericordia, me guardó, y me siento, hoy por hoy, ya eso ha transcurrido, más de 20 años, me siento agradecida de Dios, que me dio esa determinación, de mantener mi identidad, como hija de Dios, y no me arrepiento, hoy en día, veo mi historia, mi página, de la historia, y le agradezco, tanto a Dios, por haber puesto, ese temor en mi corazón, porque, hay algo que a mí, me recordaba mucho, y es esa expresión, que dijo el apóstol, Pedro y Juan, juzguen ustedes, a quien es mejor, obedecer, sea los hombres, o a Dios, y eso yo lo entendí, y para mí, pues, me es, más importante, obedecer a Dios, antes que la ley, de los hombres, cómo se vistan, cómo hacen, cómo, eso no, para mí no es importante, para mí es importante, lo que Dios piense de mí, no lo que la sociedad, piense de mí, ay, que pareces una vieja, que pareces disfruta, de la vida, para mí eso no es importante, en realidad, entonces, cuando usted reconoce, a dónde ha sido llamado, y quién lo llamó, usted de verdad, que valora, que valora cada uno, de los estatutos, de las ordenanzas de Dios, y usted, lejos de sentirse anormal, usted se siente, tan feliz, por no pertenecer, a ese montón, que van desbocados, al pecado, y que el Señor, en su misericordia, nos trajo, con ese callado, y nos guía, con esa vara, porque, las ovejas, conocen la voz, de su pastor, y le obedece, así que, siéntase privilegiado, porque usted ha identificado, la voz de su buen pastor, y le obedece, entonces, todo esto, que acontece acá, en este, contrato, que el pueblo realiza, llama entonces, a que, guarden los mandamientos, de Dios, a que ellos, se reencuentren, nuevamente, con el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Israel, y que velen, porque, todo lo que el Señor, ordenó, por boca de David, porque David, se preocupó, tanto, en ordenar, los cultos, de adoración, David, Asaf, que todo eso, se reintegrara, y tener al personal, y no solamente, tener al personal, que Dios había escogido, los cantores, los levitas, todos los porteros, sino, que el pueblo, se hiciera cargo, de ese personal, porque, ellos, le iban a trabajar, a Dios, y el pueblo, tenía el compromiso, de velar, por su sustento, de que todo, marchase en armonía, como se había dicho, entonces, todo esto, que trae, trae una gran bendición, esto trae, una gran bendición, porque, realmente, evidentemente, ellos, tienen, al recordar, el pueblo, todo, lo que, ellos habían cometido, sus errores, sus desaciertos, haber resistido, hacer la voluntad de Dios, que es agradable, y perfecto, entonces, ellos promulgan, todo este acuerdo, firmado, porque, como dice por ahí, lo que no se escribe, se olvida, y entonces, sencillamente, ellos necesitan, volver, a la ley de Dios, apegarse al plan, porque, de esa manera, sabrán, que no volverán, a sufrir, una experiencia, tan terrible, como la que tuvieron, ellos que experimentar, por la desobediencia, entonces, todo esto, se abordan, se abordan puntos, sumamente importantes, les dicen, ustedes tienen que recordar, que tienen que entregar, sus primogénitos, el de sus bestias, el de su vaca, ustedes tienen que pagar, sus diezmos, ustedes tienen que traer, las primicias, de sus cosechos, ustedes tienen que aprender, a invertir, en la casa de Dios, tienen que pagar, de hecho, aquí ellos promulgan, en la tercera parte, de un ciclo, que era algo nuevo, un nuevo impuesto, que estaban estableciendo, ellos, para garantizar, un ingreso fijo, para el sostenimiento, del santuario, es decir, comenzaron, a echar números, y determinaron, tenemos que ponerle, mano al asunto, esto no puede, solamente, quedar, en un avivamiento, temporal, no, debemos velar, porque, el personal, que el Señor, ha escogido, por el personal, que, que han, llamado, el Señor, para que ministres, estén felices, sirviendo, pero, pero, ustedes, como pueblo, tienen el compromiso, de ayudar, a que esto funcione bien, entonces, todas estas cosas, todas estas cosas, deben, estar, claras, en el pueblo, deben estar, muy claras, para que ellos, puedan asegurarse, que el avivamiento, continúe, que este avivamiento, no sea temporal, sino, que estén, claros, de que, deben ser, constantes, porque, esa es otra cosa, que nos afecta, muchísimo, al ser humano, tendemos a ser, inconstante, de repente, va a iniciar, el año que viene, y hacemos un pacto, con Dios, que vamos a ayunar, todos los sábados, que vamos a leer, la Biblia, que vamos a hacer, las devoción, y comenzamos así, pero, cuando ya llega, febrero, ya se nos acabó, el emocionismo, y ya, pero no, en nosotros, debe haber eso constante, eso que, esa cita, que nosotros, tengamos con Dios, recordemos, cuáles son, los, las demandas, de Dios, como pueblo, de Dios, porque nos encantan, los beneficios, pero no nos gustan, los sacrificios, nos encantan, los privilegios, pero, comprometernos, no, entonces, esto es algo más, de verdad que esto, es, y mucha gente dice, no, pero es que Dios es bueno, y Dios nos perdona, sí, claro que sí, nadie duda de eso, cuando aquella mujer, fue hallada, en el mismo hecho del pecado, y los estaban acusando, miren, los que, los que la trajeron, los que la trajeron, ante la presencia de Jesús, al templo, no fueron, los samaritanos, no fueron gente de afuera, fueron los sacerdotes, gente que debía vivir, la ley del Señor, en sus vidas, estaban instigando, querían ver la justicia, si en verdad, que es lo que va a hacer, este hombre, que se encarga, de hablar tanto de, de esto, y de la ley, y de Dios, y del amor, vamos a ver, si este hombre, transgrede, este mandamiento, que Moisés nos ha enseñado, y qué manera, al Señor, de tratar esto, qué manera, él ignorando, esas acusaciones, tratando lo de que ellos, recapacitaran, y el Señor, una vez que les dice, está bien, así, está muy claro, en la ley de Moisés, bueno, dele pues, agarren, el que no haya cometido, ningún pecado, lance él, lance la piedra, y es sorprendente, porque todos, desde el mayor, desde el más anciano, hasta el más chico, habían, se hicieron un escaneo, y en ese escaneo, recordaron cuántos pecados, habían cometido, quizás, ese día, o el día anterior, o la semana, y estamos hablando, de gente del pueblo, sacerdotes, gente conocedora, de la ley, miren eso, ellos se hicieron, su auto escaneo, y se dieron cuenta, que ninguno, tenía, la, la, la página, blanca, para decir, yo voy a remeter, contra esta vil pecadora, cuando el Señor, la mira, y le dice, donde están, los que están, los que te trajeron a mí, los que señalaron tu pecado, el Señor le dijo, vete tranquila, sigue tu vida, no, el Señor le dijo, yo no, yo no voy a condenarte, yo tengo como lanzarte la piedra, porque, yo estoy sin pecado, yo, porque, el mismo hizo esa ley, Jesucristo, por supuesto, es la adulterio, pero, le mandó, una reforma, en su vida, no lo hagas, no lo hagas, entonces, no podemos caer, en el error, de que los mandamientos, del Señor, están obsoletos, de que eso es arcaico, porque el Señor Jesucristo, le hubiese dicho, mira, ve, todos están llenos, de pecado contaminado, no le prestes atención, sigue tu vida, ve, te das cuenta, y ellos son, los que, enseñan la ley al pueblo, y son los primeros, que transgreden las leyes, ay, que sigue tu vida, tranquila, sigue, sigue, sigue viviendo tranquila, no, eso es lo que el Señor, quiere en nosotros, que nosotros, entendamos, que el, vivir para Él, implica ese compromiso, de amor, y eso es igualito, como en un matrimonio, si usted tiene su esposo, y yo lo lleno de elogios, y lo amo, pero cuando mi esposo, se ausenta, por tres, cuatro días, hay otro, que está calentando su cama, entonces, que amor, le estoy demostrando, ya a mi esposo, es así, con la, con las leyes de Dios, es igualito, es igualito, entonces, nosotros tenemos que ver, la situación dura, del pueblo, fue eso, el incurrir, en, en faltarle a Dios, se levanta este avivamiento, esta gente, comienza con seriedad, a tomar esto, para ponerlo por obra, y reúne a la gente, y vamos a afirmar, y vamos a hacer, que esto se cumpla, si no queremos, volver, a padecer, esto, que se ha padecido, tenemos que entender, que Dios es un Dios, como lo dice el mandamiento, fuerte, y celoso, que visita la maldad, de los padres, sobre los hijos, sobre los terceros, y sobre los cuartos, a los que me aborrecen, y que hago misericordia, en millares, a los que me aman, y guardan, mis mandamientos, no a los que me aman, o guardan, mis mandamientos, si tú me amas, está bien, y si tú guardas, los mandamientos, está bien, no, los dos van unidos, me amas, y lo demuestras, guardando, mis mandamientos, entonces, esto es, esto es sencillo hermanos, si amas a Dios, el Señor Jesucristo, lo dijo, si me amas, guarda mis mandamientos, más nada, entonces, así se puede resumir, el pueblo de Dios, se entendió, donde había fracasado, y estaba dispuesto, a remendar, arreglar, a ver, cómo mejorar, este error, así que bueno, hasta aquí, hemos llegado, con los tres capítulos, de Neemías, mañana, con la ayuda de Dios, seguiremos emprendiendo, el viaje, con Neemías, el gobernador, y nos despediremos, mañana, de Neemías, muy, muy bueno, de verdad, todo lo que nos enseña, este libro, trae riquezas, sumamente amplias, vamos entonces, a despedir, con la oración final, para, saludar, a nuestros fieles, oyentes, que están con nosotros, allí desde temprano, pues tenemos, varias conexiones, de Estados Unidos, de Panamá, de Venezuela, de Chile, de México, de Cuba, de Alemania, entonces, vamos a saludar, a nuestros oyentes, vamos a despedir, con la oración final, para, darle nuestros queridos saludos, a toda nuestra fina audiencia, que cada día, nos motiva, a seguir viajando, ustedes son el combustible, de este viaje, si ustedes no están presentes, entonces no despegamos, pero gracias a Dios, porque están con nosotros, para seguir emprendiendo, cada día, el viaje, por las sagradas escrituras, oremos, bendito Padre celestial, Dios de eterna bondad, de rica, y de abundantes misericordias, delante de tu presencia, estamos Señor, te adoramos, y te exaltamos Señor, creador del cielo, y de la tierra, Padre bueno, gracias Señor, porque innumerables, son tus misericordias Señor, cada mañana, se renuevan, en nuestras vidas, perdónanos Señor, porque sabemos, que no hay hombre, que no peque, pecamos, en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones Señor, muchas veces, la duda, invade nuestro corazón, y esto, no es agradable, a ti Señor, ayúdanos cada día, a cambiar, transforma, nuestras vidas Señor, con el poder de tu palabra, porque a través de ella, tú santificas, a tus hijos, como lo dice tu palabra Señor, santificalos, en tu verdad, tu palabra, Señor, es verdad, ayúdanos cada día, a creer, a confiar, a vivir, para ti Señor, porque sabemos, que en medio de ti Señor, tú anhelas tener, a tu pueblo santo, ese pueblo puro, que vendrás a buscar, ayúda Dios, a cada familia, a cada país, que está conectado, con nosotros, tenemos conexiones, de Estados Unidos Señor, cada oyente, que está allí, tú conoces, su corazón, sus necesidades, sus carencias, permítele, que puedan afirmarse, en tus promesas Señor, que puedan confiar, cada día más, en tu palabra, que vivifica, que alumbra, nuestros pasos, y nos permite, caminar, sin temor, a tropezar, porque si tu palabra, alumbra, nuestros pasos, sabemos, que podemos llegar, seguros, bendice a cada oyente, que está, desde Panamá, desde México, desde Chile, desde Alemania, desde Venezuela, desde Cuba Señor, cada oyente, Padre, cada persona, que cada día, se conecta, para escuchar, de la palabra Señor, que puedas, hacer una obra especial, porque sabemos, que tu obra, se realiza, a través de tu palabra, pues no regresa, a ti vacía, sin antes, hacer aquello, para lo cual, la has enviado Señor, gracias, por cada niño, cada joven, cada anciano, cada enfermo, cada matrimonio Señor, que se conecta, día a día, para escuchar, de ti, bendícele, fortalécele, llénales, guíales Señor, todo, te lo hemos pedido, en el dulce nombre, de tu amado, Cristo Jesús, y ahora, te pedimos Señor, que el bendito, amor de Dios, la gracia, y la paz, de nuestro Señor, y Salvador, Jesucristo, la compañía, y comunión, de tu Espíritu Santo, quien es nuestro, gran consolador, sea con cada uno, de tus hijos, nos guarde, desde ahora, y para siempre, amén.